El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego, es traído a ti por San Diego Symphony. Día de Reyes en Centro Cívico de San Isidro. No te pierdas de este evento comunitario, en el que cada niño que asista se llevará juguetes y un libro nuevo. Además, ven a divertirte con los Reyes Magos, concursos, rosca y chocolate gratis. Poway Winter Festival. No te pierdas de este festival comunitario con dos días llenos de actividades para los niños. Deslízate sobre la nieve, come delicioso y disfruta de música en vivo. Percussion Love Fest, presentada por San Diego Symphony. Ven a llenarte de ritmo con jazz, música africana, tambores y diferentes artistas de nivel internacional. San Diego Restaurant Week. Ven a disfrutar de más de 180 restaurantes participantes. Visita el sitio oficial para ver los descuentos de cada una de las opciones gastronómicas de la localidad. El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego. Es traído a ti por San Diego Symphony.